Hola amigos de Central, estamos con Carlos Girón, que nos va a platicar un poco sobre el reality show Made in México. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola David, bien, gracias tú. Muy bien, gracias, aquí. Queremos saber todo sobre Made in México, cuéntanos un poco de qué trata, cuál es el formato, cuéntanos. No, bueno, pues muy contento, porque es la primera vez que se retrata tan bonito en México, entonces es la oportunidad en este reality show, que es el primero que hace Netflix y lo decidió hacer en México. Es además Netflix, Estados Unidos, el que produjo este reality y es muy emocionante ver cómo podemos tener acceso a tantos países, ¿no? Son 190 países, prácticamente todo el mundo, 22 idiomas en donde vamos a estar y es la manera de llegarle a mucha gente, ¿no? De que se identifiquen contigo, de que vean cómo eres en la vida real, porque aquí no estamos actuando, ni seguimos un guión, ni tampoco hay de que, oye, me dijeron qué decir, no, aquí es completamente real y todo lo que ven es justamente lo que somos, estas nueve personas que vivimos aquí en la Ciudad de México y que tenemos muchas inquietudes, muchas cosas que contarles, obviamente drama, obviamente problemas y sí, ¿no? Somos gente que trabaja, que se esfuerza, que lucha y que queremos mostrar a ese México y a esas personas en los 30, que somos emprendedores y que queremos un mejor país. Cuéntanos, ¿qué puede esperar el público de esta producción? Yo creo que lo que más se puede esperar es calidad. Aquí se cuidó mucho la fotografía, las cámaras y el equipo que se usó fue de primer nivel, los 4K, entonces se va a retratar a México de una manera espectacular, nuestras tradiciones, nuestros paisajes, también muchos sitios de interés de la Ciudad de México, entonces eso es lo que se pretende hacer aquí en este reality show, también es, de cierta forma, mostrar a México no con esa violencia, porque normalmente estamos acostumbrados a ver las películas sobre México y casi siempre es hablar negativamente, entonces hay muchas cosas, la gastronomía, la comida deliciosa, todo lo que hay en México que la gente muchas veces no conoce, o el turismo dice, el México que yo pienso es distinto o me va a pasar algo si voy a México, entonces aquí se van a dar cuenta cómo es el estilo de vida que tenemos estos nueve personajes y que disfruten, que lloren con nosotros, que se rían y que haya esos sentimientos encontrados en toda la gente que lo ve. Cuéntanos sobre las locaciones, ¿dónde fue que se grabó? ¿Qué puntos vamos a conocer en México en el reality? En reality hay de todo, está la zona cultural porque grabamos en Poyocan, también grabamos en La Roma, en Polanco, en La Condesa, en el Centro Histórico muchísimo, terrazas del Centro Histórico que valen muchísimo la pena, que si no las conocen, bueno, las tienen que conocer y es la oportunidad también de que la gente se pregunte y diga, ¿dónde es eso? ¿dónde lo grabaron? Yo quiero ir, yo quiero estar ahí, entonces échenle un ojo porque son hoteles del Centro Histórico que son emblemáticos y se cuidó mucho eso, mostrar también edificios que son, pues, de cierta forma que tienen ya tiempo y se quiere mostrar esa parte de México y esa cultura y esos edificios emblemáticos que tenemos en la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes contar sobre los participantes? Hay tantas cosas, pues, creo que ya los que ya vieron todos los ocho capítulos se darán cuenta que somos muy diferentes todos, tenemos personalidades fuertes y tampoco somos monedita de oro, digo, de repente con unos te llevas mejor, con otros no tanto, unos te caen bien, unos no, creo que la gente que ya, para los que no lo han visto, pues, no les adelanto nada, para los que ya lo vieron, ya se dieron cuenta que yo, pues, soy muy neto y soy muy honesto y si me caes mal, se nota y si me caes bien, también se nota, no soy una persona que pueda fingir algo que no es. Entonces, eso es lo que yo comparto en este reality, que conozcan más de Carlos, porque yo siempre he sido muy hermético, nunca había compartido mi vida privada y mucho menos en televisión y muchísimo menos en todo el mundo y en 190 países, para mí es un reto muy grande y qué bonito los mensajes que me manda la gente en las redes sociales, que lo están aceptando, que les está gustando mucho, de repente también hay de todo tipo de comentarios, pero en su mayoría les agradezco mucho el cariño, el amor, porque con ese mismo amor y con ese corazón es con el que yo hice este show para ustedes y para que vean un Carlos real, ¿no? No estoy diciendo nada que no es, todo lo que venden en el reality es realmente lo que soy y lo que tengo que ofrecer y qué padre si le puedo ayudar a alguien, ¿no? Si yo con esto, a lo mejor alguien tiene los mismos problemas que estoy teniendo yo y esa es la idea, que vea que hay solución y que todo se puede arreglar. Personalmente, ¿a qué reto o qué retos te enfrentas en este reality en México? Hay muchos, muchos retos, muchos miedos, digo, me costó trabajo al principio que se metieran las cámaras hasta mi casa, no te voy a decir que fue fácil y además un equipo de producción enorme, ¿no? Sí fue un gran reto, estoy en manos de un gran equipo de producción que eso me tranquiliza mucho, pero sí de repente a la mitad de las grabaciones, que fueron tres meses intensos, yo decía, híjole, no sé si estuvo bien que pusiera la firma en este contrato, ¿qué hice? Tomé una buena decisión, no la tomé. Entonces sí, pasaron por mi cabeza todas esas dudas, pero al final creo que tomé la mejor decisión. Antes hubiera sido demasiado pronto, después hubiera sido ya muy tarde, entonces estoy en la edad precisa en la que creo importante compartir cómo es este ser humano, cómo es este Carlos que está lleno de sueños, que está lleno de miedos también, que está lleno de inseguridades, de pronto situaciones fuertes que me han pasado en la vida. Y aquí lo van a poder ver y van a poder sentir así como siento yo las cosas y conectar conmigo, eso es lo más importante. Y te digo que todo esto le ayude a alguien de manera positiva, es lo que yo más quiero. Dentro del reality tu función es la de mediador, tenemos entendido. Cuéntanos un poco sobre esa función, qué vas a hacer, qué onda. Mira, fue un proceso difícil porque eso les llamó la atención cuando me hicieron el casting, de que yo me llevaba con todos. Entonces dijeron, Carlos es el capitán del barco, Carlos es la unión, es el link entre todos los participantes. Entonces eso les hizo muy atractivo porque yo, como siempre me he dicho, soy el ajonjolito, los moles, estoy metido en todo y me entero de todo. Entonces eso es lo que les hizo, pues les llamó la atención. Y de esa forma yo los presento entre ellos, yo también hasta cierto punto trato de controlar lo que sucede entre unos y otros, aunque es imposible porque problemas y dramas siempre va a haber. Pero sí, sí me siento muy orgulloso y muy afortunado de que hayan creído en mí, la casa productora Netflix, para poder compartir mi vida y poder unir a estos personajes tan distintos, te digo, y tan polémicos también. Y que a lo mejor yo pensé que, nunca pensé que iba a estar en un proyecto de esta magnitud y tampoco me imaginé que iba a hacer tanto click con muchos del show, porque sí siento que es como una familia y pues nos hemos conocido tanto que a muchos de ellos, aunque ya los conocía desde antes, creo que en este show me he dado la oportunidad de conocerlos aún más y de darme cuenta que seres humanos tan enormes son todos los que están ahí. A tres días del estreno del reality, ¿cómo ha sido el recibimiento del público sobre Made in México? Mejor de lo que yo me esperaba, sí hay uno que otro hater que tampoco me quita el sueño, la verdad, porque la mayoría de los mensajes que me mandan son muy bonitos y se los agradezco a la gente. Y claro que hay opiniones y yo para mí es muy respetable, ¿no? A la gente que le gusta el show perfecto, a la gente que no le gusta y no lo quiere ver, pues también es válido, ¿no? Creo que no estamos obligados a nada, pero sí considero que es un contenido interesante, que es algo muy distinto, es una propuesta diferente porque no se parece a ningún otro reality show, es algo completamente nuevo y al final somos gente que se esfuerza, somos gente que ha salido adelante por sí mismos, no somos ni las personas que nos retrataron ni cómo nos pintaban antes de que saliera el reality, ni esa opulencia, ni esos juniors, ni millonarios, ni nada por el estilo. Somos gente trabajadora que quiere compartir con el mundo cómo se vive en la Ciudad de México y eso para mí es lo más importante y mucha gente, de verdad, los quiero muchísimo y les mando besos y abrazos porque me han dicho cosas muy, muy bonitas que no me da, tiempo, pero quiero darme el tiempo para contestarles a cada uno de ustedes porque me han dicho cosas hermosísimas y gracias porque todo lo hice con mi corazón y creo que la gente está sintiendo esa parte y quiero que descubran ese Carlos que soy, que a veces es sensible y que de repente tengo emociones encontradas y eso me encanta y se los agradezco y gracias por creer en mí, por darme la oportunidad de compartir mi vida y de destapar mis sentimientos con ustedes. Muy bien, Carlos. Bueno, para finalizar, va a ser una duración de 8 capítulos, la gente lo puede ver cuando quiera. Además de Miren México, ¿en qué otros proyectos estás trabajando? ¿Dónde más te podemos ver? Además de Miren México, estoy en ADN 40 los fines de semana porque es una responsabilidad social para mí cuidar el medio ambiente, hablar del cambio climático, del no uso de plásticos, del no uso de los popotes, por ejemplo, y todas esas iniciativas creo que también son universales, no nada más en México, sino hay que extenderlo a todo el mundo y romper fronteras, ¿no? Tanto con el reality como con ADN 40, tengo esas ganas de compartirle al mundo lo que realmente es importante, que cuidemos al planeta porque si que se den cuenta nos lo estamos acabando y ahí estoy en todos los espacios de ADN 40 sábados y domingos en la sección de Echos y también estoy grabando ahorita una serie para Argos que se llama Fals Identidad donde nuevamente, así como me pudieron ver en las marquerías en Azteca que era el antagónico juvenil ahora me vuelven a dar un villano que para mí es un reto enorme en mi carrera porque tantos años de hacer tantos personajes y de hacer teatro, cine, televisión que ahora es una gran oportunidad para mí hacer este personaje de un policía corrupto y es una serie que retrata muchas situaciones de México y de cómo está nuestro país actualmente entonces Gustamante que es este personaje lo van a poder ver en la recta final de Fals Identidad que ya se estrenó en Estados Unidos y que muy pronto se va a estrenar en México y vienen más proyectos para finales de este año y principios del otro como actor y también como comunicador y como periodista pues me podrán ver también en otras cosas Pues excelente Carlos, muchísimo éxito, muchísimo éxito con Mery México y con todo lo que se viene y ya estamos impacientes por terminar de verla Muchas gracias David, les mando un abrazo y a todos los de la revista central gracias por el apoyo y también les recuerdo mis redes sociales estoy como arroba carlosgironl en todo y también mi página de internet carlosgiron.com ahí para que vean mis locuras porque siempre estoy conectado gracias por ver el video gracias por ver el video